Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor Nadie va a cambiar ni a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar Toma mi mano, es una realidad, unamos fuerzas, todos unidos Es tiempo de actuar a favor de la familia, tu voz junto a la mía lo podemos lograr Nuestros pasos hablarán con el poder de la verdad, rescatando los principios del diseño original Toma mi mano, es una realidad, unamos fuerzas, todos unidos Es tiempo de actuar a favor de la familia, tu voz junto a la mía lo podemos lograr ¡Unidas amas serán vencidas! ¡Familias unidas amas serán vencidas! Ese grito tiene que escucharse en la presidencia de la República, en el Ministerio de Educación y en todos los rincones de este país ¡Que las familias de Colombia exigen el derecho a criar a sus hijos con principios y valores impuestos en nuestros hogares, no impuestos en una ideología! ¡Que a partir de hoy se escribe una nueva historia en este país para las familias! ¿Por qué estamos aquí? Para rechazar otros modelos de familia ¿Por qué estamos aquí? Para rechazar otros modelos de familia ¡Que estos van en contra de la dignidad del ser humano y de la misma familia y del amor familiar y conyugal! Reclamar el derecho que tienen los padres de familia de dar a sus hijos la educación religiosa, moral que desean ellos La familia es, será, hasta siempre conforme el modelo original, varón y hembra Lo que hoy ha expresado Santa Marta y toda Colombia es una clara demostración de que la familia en Colombia se respeta Y no nos vamos a detener Yo convoco al pueblo samario, que es el pueblo primogénito de Colombia Esta es la primera batalla, pero vienen otras Y debemos mantener la unidad, debemos mantener el mismo pensamiento, debemos mantener la misma palabra que habremos Cualquiera que sea el escenario que nos toque ¿Santa Marta está de acuerdo con el diseño original? ¡Sí!